Sumario TV Hola, encantado de saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. En el pasado emisión, presentamos las declaraciones que entregaran al Tribunal de Justicia y para los hermanos Rojas. En relación con el soborno del que fuéramos dejeto y del que recibieron 100 millones de pesos para incriminar al excandidato a la presidencia de la República, Carlos Caicedo Omar, con los homicidios de la Universidad de Magdalena. En esa audiencia, los hermanos Rojas entregaron unos audios, un conjunto de audios, videos, documentos y, por supuesto, los 100 millones de pesos que se les ofrecieron para declarar. De esos audios y de esos elementos de prueba, Sumario TV accedió de manera exclusiva a uno de ellos, en los que los abogados Alex Fernández, abogado de Álvaro Cotes Vives, y Dilia Varón, es candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, visitan a los hermanos Rojas en la cárcel modelo de Barranquilla y los instruccionan, los direccionan, para que declaran en contra de Carlos Caicedo Omar, contra este servidor y contra el también parlamentario Hernando Escobar Medina. De ese audio amplio hemos extraído los comentarios que resultan ser muy relevantes y además sobre los que otras personas también creo tendrán que responder. Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? ¿Qué? 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 que determinamos un ejecutado o no, y a nosotros nos lo pidió esta persona directamente. De parte de este señor, él está reiterando su posición seria de continuar en el tema como se ha planteado y es que debe tener las conclusiones en este punto. Le doy a la amiga de ustedes. Yo le comento que ya había hecho un impacto de armar palco de la fila indica. A ver, 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 a ver. ¿Qué ocurrió en ese tema? Me digo, él está tan comprometido en ese tema, me digo, díganle a ellos que estoy tan comprometido que si es, con bienes míos, personalmente, yo les voy a enseñar. Uno de los que quieran con bienes, yo personalmente les voy a entregar, entregar, pero él sabe claramente que tiene la razón de lo que está planteando ellos. De toda nuestra estrategia, también hubo una modelación mediática para darle credibilidad a las afirmaciones falsas que se hacían en los estrados judiciales y también en otros medios de comunicación, como las famosas entrevistas alias 5-5, con Roberto Quiroga Pobea, que también saliera a afirmar falsamente y que muy seguramente terminará denunciado e investigado por estos delitos. Pero además, a ellos se sumaron medios de comunicación, como un Pasquín El Cambio, o como la emisora Radio Magdalena y Radio Rodadero, que a lo largo de los dos años, insistentemente y muy bien modulados y entronizados, con el abogado Álex Fernández y con el señor Cotes, por demás financiado por la gobernación del Magdalena, a lo largo de estos dos últimos años han venido siguiendo una secuencia de afirmaciones, no solamente en contra de Carlos Caicedo Omar, sino también contra este servidor. De esto, lógicamente, habrán las denuncias pertinentes que ya, a propósito, investiga la Fiscalía General de la Nación. Quedamos atentos a otros nuevos cortos de Sumario TV.